Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional, para hoy, 13 de abril. Segundo de Reyes, capítulo 17. En el año duodécimo del reinado de Acás, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria nueve años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanazar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a Soh, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante tres años. En el año noveno del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Halaj, en Gosán, que está junto al río Jabor, en las ciudades de los Medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos. Desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso, erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron, que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y videntes. Vuelvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados, y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor, y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos, y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron dos ídolos hundidos en forma de becerro, y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo, y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel, y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios, y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió, y los entregó en manos de invasores, y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboán, hijo de Nabat. Jeroboán, por su parte, los alejó del camino del Señor, y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboán, y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy, se han quedado. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Kuta, Abba, Hamad, y Zephar-Bajín. Estos tomaron posesión de Samaria, y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones, que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria, no sabe lo que requiere el dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden. Hagan que regresen a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que le enseñe a la población lo que requiere el dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria, fue a vivir a Betel, y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían, y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron al dios Sukot Benot, los de Kuta a Nergal, los de Hamat a Asimá, y los de Abba a Nibhas y a Tartac. Los de Zepharbayin quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelec y a Anamelec, dioses de Zepharbayin. Adoraban también al Señor, pero dentro de ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiara en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor, ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó, no adoren a otros dioses, ni se inclinen delante de ellos. No les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor, y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Segundo de Reyes, capítulo 18 En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, y quebró las imágenes de la diosa Acerá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso, y la llamaban Nejustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, y por tanto, éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria, y no se sometió a él. Derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de tres años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, y los estableció en Halaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. En el año catorce del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Lakis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de nueve mil novecientos kilos de plata y novecientos noventa kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Senaquerib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. Desde Lakis, el rey de Asiria envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey, y salió a recibirlos Eliakín, hijo de Gilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Semna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo, Díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto. Ese bastón de caña astillada, que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿No se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi Señor, el rey de Asiria. Yo te doy dos mil caballos. Si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos, ¿cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi Señor? Si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes, ¿acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Sí, fue el mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destruyelo. Eliaquín, hijo de Gilquías, Semna y Joa, le dijeron al comandante en jefe, por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro no se escucha. Pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi Señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu Señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo, Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, Sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo, y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera, y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes. País de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice, El Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Zephar-Bajín, de Ená y de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio, y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado. No le respondan. Entonces Eliaquín hijo de Ezequías, administrador del palacio, el coronista Semna, y el secretario Joa, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe.